¿Qué es el texto bíblico? Es necesario revisar el texto bíblico y cómo otras comunidades de fe en la antigüedad interpretaron su cercanía con Dios. Por esto, ofrecemos en la Universidad Bíblica Latinoamericana dos certificados de actualización profesional, uno en teología contextual y otro en interpretación bíblica. Está dirigido a pastores, pastoras, sacerdotes, religiosos, religiosas, personas laicas, personas que ejercen un ministerio, una pastoral, ya sea en la iglesia o en una organización basada en la fe. Revisar el lenguaje sobre Dios, revisar cómo estamos interpretando el texto bíblico y qué estamos hablando con el pueblo sobre Dios, será de capital importancia para forjar la esperanza.